Tiene la palabra la diputada del Frente de Todos por la provincia de San Juan, Ana Aubone. Muchas gracias, señor Presidente. Primero agradecer la presencia de todos los que nos acompañan en los balcones. La verdad que la militancia de todos ellos, y especialmente de los trabajadores de la cultura de nuestra provincia, es lo que nos alienta después de tantas horas de debate, de seguir acá. Acá estamos discutiendo esto hace más de dos horas, algo que debíamos haber aprobado por unanimidad apenas empezamos a transitar este debate. Verdaderamente tenemos que trabajar porque haya industria cultural por 50 años, porque como lo dijo uno de los diputados preopinantes, esto es para estar todos juntos. Cuando pensaba en este proyecto, cultura me lleva definitivamente a la muestra y a la visibilización de la identidad popular, pero no puedo dejar de mirar a los trabajadores de la industria cultural. Ellos, los trabajadores de San Juan, son quienes nos mostraron la realidad que viven y lo que podría pasar. Por eso, permítame leer, señor Presidente, para no equivocarme en los números, y contarles que en San Juan, de esta industria y de estas asignaciones específicas, dependen casi 5.000 trabajadores de la cultura registrados en el Registro Único de la Cultura y 162 espacios culturales. En el Instituto Nacional del Teatro, tenemos 40 grupos de teatro, más de 5 salas independientes funcionando actualmente, 20 espacios culturales en la provincia que han recibido equipamiento. En el Inca, 76 estudiantes de cine del ciclo 2022, 66 egresados en 3 camadas, 2018, 2019, 2020. Con esta financiación del Fondo de Fomento Nacional, se financian 3 tesis de cortometrajes, 12 cortos de ficción de 10 minutos, 12 cortos de ficción de 3 minutos, 4 documentales de cortometrajes de 10 minutos, más de 400 personas del sector inscritos en categorías productores, TV y cine, sin contar los servicios de TV, actores, técnicos en relación de dependencia, proveedores. Dos salas de cine del Espacio Inca. En el Instituto Nacional de la Música, hasta mayo del 2022, hay más de 1.300 sanjuaninos y sanjuaninas registradas en el instituto. A estas se suman la Organización de Músicos Autoconvocados de San Juan y la Asociación Civil de Músicos Independientes San Juaninos. A través de subsidios, programas de fomento, se alcanzan más de 200 proyectos musicales de diferentes géneros en todo el territorio de la provincia. Bibliotecas populares, más de 50 bibliotecas populares a las que llegan los haberes de los bibliotecarios y los talleristas, sumando así más de 200 trabajadores en bibliotecas populares. Radios comunitarias. Los diputados que conformamos este frente por San Juan, tuvimos la posibilidad de reunirnos con los trabajadores de la cultura en San Juan y la verdad que ellos lo único que nos pidieron, como nos piden hoy quienes nos acompañan en los balcones, fue apoyo. Apoyo para seguir trabajando, para poder seguir difundiendo nuestra cultura. Se habló acá de las fiestas populares, de las fiestas provinciales. En San Juan, la fiesta nacional del sol, que se hace una vez al año, en el año 2020, la industria cultural aportó el 2,33% del Producto Bruto Geográfico de San Juan, empleando a más de 4.000 trabajadores, el equivalente a la industria de la cal en nuestra querida provincia de San Juan. Los diputados y las diputadas que nos encontramos acá debemos apoyar. Estamos acá hace horas trabajando y debatiendo, pero debemos honrar el compromiso asumido con la sociedad y con los trabajadores de la cultura. El compromiso que hemos asumido el día que juramos para trabajar y proteger los intereses de los y las argentinas, en este caso de los trabajadores de la cultura argentina. Tenemos la obligación de dotar de previsibilidad a esta industria. Por eso, que sea ley hoy, 50 años de financiamiento para la cultura argentina. Muchas gracias. Gracias, diputada.